Para saludar a mi canal Solidiano de Nueva York que también nos acompaña, queremos también saludar a Juanito Live Que ya nos acompaña, está presente Juanito por aquí, Juanito por allá, Juanito por abajo, Juanito por arriba Por todos lados anda Juanito, carajo Para saludar a mi canal Joel, nos acompaña el barrio Solidiano para Marquitos en vivo, un saludo especial La banda de Tlaxcala está presente, un saludo también para ellos La banda de Oaxaca nos acompaña, las estrellas del éxito y toda la gente que se dio cita Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer música y conforme vamos avanzando vamos a ir mandando los saludos para que la banda se divierta Y queremos precisamente iniciar con la primera rola, vamos a comenzar con un éxito Que le voy a dedicar especialmente a toda la banda neoyorquina que le gusta bailar los temas sabrosos, los temas nuevos Estrenamos temas cada vez que chambeamos y lo hacemos de una manera especial para que la gente se eduque Para que la gente entienda que no solamente se toca música de Puebla, también llega la música del Ecuador Llega la música del Perú, de Venezuela, Colombia, muchísimos países que hacen música Vamos a ver de esta manera Como les iba yo diciendo cada vez que chambeo me gusta estrenar dos bolsemas y vamos a bailar esta rola Precisamente con todo ritmo, con todo el sabor de Corjito Rumba Para Miki y su esposa que están presentes en este programa especial para la banda del Distrito Federal Que están presentes, vamos a bailar Para Rubensito Linares Para Víctor TV Vamos a bailar, escúchalo Pariseos Inseparables de la Rumba Sal, 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 sal Venga sabor, venga sabor, venga sabor, venga sabor, venga sabor, venga sabor, venga sabor Vámonos hasta el Perú Ajá Fue con sabor Dicenme los ojos de la policía ni mucho menos La Marina, llegamos hasta tu cabina Porque te fallamos una conversación más cheperrona Estrellotas del éxito Rey es el maldito imperio Mando especial para El amigo Sol Ra Jody Castillo Príncipe Sobra USA Terco Juanito Briones Es Ivancito Bruno Yariza Marquitos Es Emilio Bravo Atrás Productions Palensmuk y Silver King Es el Limpicrucito Dreamer La Muñeca Perea Ese pulguita para el superior J.K. Ese Malverde y el Camulín Y los que mataron Churrosa y la Presenza María A ver, escucha el violín Para Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá Sal, 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 sal Bueno comenzamos Bueno comenzamos Todos los balacos Según la bandera Estrellotas del éxito Rey es el imperio Vamos a nosotros Va para Luisito Ese Malverde Rubí Y DJ Paceno y Jersey Chaca, 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 chaca Oye que hermosos violines Esa rola peruana Oye con sabor Dice, bailarla, danza, es decirlo, apoyarla, viento, soledad, es mi pasión Esta noche llegamos a representar a mi organización I.I.P. Para mi hermano Che, con el tema, el ensayá Hasta la Roca, Chelsea, Flores Juanito, Esmeralda, Mari, Emily, Vivi Mister Valdia, Rayo, Láser Ese Tony, la maravilla, Digenardo, Jesús Yasmín Ese pirata, chica y puro Puro mía en mí 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 Con el sabor Mis hijaos Bueno, esencial para Toda la banda de Bruto y Tomayor Carmencita, la cariñosita Raúl Y la familia Perea Abraos Raulito Ajá Dicen en el cielo y aviones en el mar tiburones Como siempre los más llegan es fuera Organización Fantásticos de Nueva York Osi Kevin, Chino, Fantásticos, Rotes Lupe, Emily, Guara, Stephanie Ahora Jessica Desmadrosa, hermanito Che Che, 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 Che Con nosotros La, 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 la Escucha la cuerda peruana Allá Olivares, Richard, Ardilla, Joel Elgar y el barrio sonidero con nosotros Gracias Oye, Joelito Oye, Joelito Abraos 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 Saludos para el staff de H&M Esta noche para sonido rítmico Para Vinci Gómez María, Taya, Díaz, Luigi Es de Dani, Vivalde, Esfiri, Agra, Yeri, Osuna La minifat De Sonido, California La amiga Amy Gómez Ya merece el aniversario de Sonido, California Jala, Sabor Chula, Yoli Estés en un tiempo de ausencia Pero como siempre regresa a la máxima potencia Perros de Pozla Unos perros padrones La banda de las galas son ya Su amor, Adi Alexia, Bacteria, Trevi Su amor, Lore Estamos llamados de Chapa, Paco, Cristo Puro, pero puro California Borjito, Rumba Escucha, Yoli Dicen desde pronto Venimos a esa noche Apoyando a Jorjito Rumba Aquí llegamos para Lalito El Pantera Pocos, pero locos Estamos iniciando con este programa especial Precisamente de Malabanda Que nos acompaña Sí, qué bonito que la gente se esté divirtiendo Estamos contentos de ver al Chilefrito Que ya está haciendo acto de presencia En la banda de Veracruz